Lentamente comienza a solucionarse un problema en los corralitos, que es la falta de agua. Un problema que ya lleva varios días, principalmente con la bomba. Estuvo trabajando en el lugar un equipo periodístico de Noticiero 7. Hemos hablado con las distintas autoridades que están trabajando el caso. Y recién ahora, en horas del mediodía, comienza a solucionarse el problema para 1.800 familias. Vamos a escuchar el testimonio de la gente, qué es lo que pedían y qué es lo que quieren. Somos 1.800 familias que pertenecemos a la cooperativa de urbanización, vivienda y servicios públicos San Vicente, que tiene su ingerencia, su acción en corralitos. Y a 1.800 familias hemos quedado sin agua potable desde el viernes a la tarde, viernes a la nochecita, y ya es desesperante la situación. Según lo que nos informan, en una forma bastante extraoficial, es que la bomba que extrae, y que está ubicada en el pozo que tenemos a unos pocos metros de donde estamos, se habría roto en su mecanismo. No sabemos si la bomba en sí o el mecanismo que la hace funcionar. Esa única bomba surte de agua a 1.800 familias. Hay que solucionar, necesitamos el agua potable, pero aún así hay que después continuar los reclamos para que esto en el siglo XXI no vuelva a suceder.